Arrastraste a tus notables a un escenario oscuro en capital Y perdona si no te sigo en el viaje, ya no soy parte de tu suciedad No importa a dónde vayas, porque es tarde para escapar Porque es tarde para escapar, este circo va a terminar ¡Sí, dices! ¡Sí, dices! Voy a sentir alegría y a veces dolor Esto es así, esta vez no voy a abandonar Voy a seguir hasta lo que quiero alcanzar y saltar No ríes llorar, ya no hay emoción ¡Arriba! ¿Qué estás pensando? Todo lo malo Siempre llorando en tu hábitat ¡Sí, Juan! ¿Qué estás pensando? Todo lo malo Siempre llorando en tu hábitat Como si este fuera el último sol Ahogándose en el mar de la sed Tus preguntas en el viento se pierden en el tiempo Sin que haya nadie que pueda responder Hubo besos que no supiste qué hacer Hubo besos en que hablaste de más No es un mundo perfecto, no quiero uno perfecto Quiero un mundo en el que me anime a gritar ¡Ya fue! Ya fue la paranoia Fue toda esa historia Si estás pensando que ya fue Entonces ya fue ¡Ya fue! Abre tus ojos Se nos agota el tiempo Estás muy ocupada hoy Dame lo mejor O hagamos el intento Esto es lo que pienso ¡Ahí voy a estar! ¡Ahí voy a estar! ¡Ahí voy a estar! ¡Ahí voy! No quiero Pero está pasando El tiempo El tiempo vuela Nada espera No quiero Pero está pasando